Tiene más de 40 años de experiencia en relaciones gubernamentales, asuntos legales e internacionales, así como en fusiones y adquisiciones. Fue presidente del Consejo Mexicano del Transporte y de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Colaboró en Concamín, Afore Siglo XXI, la empresa Ferrovalle y la US-Mexico Chamber of Commerce. El presidente, gerente general y representante ejecutivo de Kansas City Southern de México, José Guillermo Sosaya, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios Televisión, este programa que hacemos cada martes con Regina Reyes Heroles. Buenas noches. Y hoy tenemos a un invitado especial que es José Guillermo Sosaya, presidente y representante ejecutivo de Kansas City Southern de México. En el mes de enero, la verdad es que mientras todos sufrimos mucho el desabasto, creo que en su oficina había mejores noticias porque se convirtieron en la única compañía ferroviaria que podía trasladar gasolina desde Texas hacia México. ¿Cuánto ha crecido para su compañía la distribución de hidrocarburos? Bueno, precisamente en el mes de enero, cuando vino el tema del huachicol para Kansas City, no fue algo nuevo. Nosotros ya estábamos transportando desde hace años gasolinas desde la costa de Texas hacia el centro del país para alguna empresa. Este mes, precisamente, concretamente en enero del 2019, se incrementó esos volúmenes. Aproximadamente, demarcamos un 21% de incremento en movimiento de gasolinas nada más. Sus clientes eran PMI, Pemex y Exxon, ¿no? Primordialmente son los principales y a raíz de entonces, de esta problemática, pues ya hemos tenido los acercamientos con otras empresas para establecer rutas para ellos también. En el caso de Pemex, me gustaría un poquito entender, digo, es su cliente desde hace muchos años, pero ¿cómo sigue siendo la importación vía tren para ellos? ¿Cuál es, digamos, creció, cambió? Porque también todo esto debe haber cambiado la manera en la que trabajan con Pemex. Bueno, la verdad es que se tomaron medidas de emergencia, diría yo, no sé si así lo llamaron ellos, en las cuales hubo reuniones al más alto nivel en Pemex y de otras secretarías, y nos reunimos en diferentes ocasiones, no nada más con nosotros, sino con los otros ferrocarriles, para ver la forma de acelerar el movimiento de gasolinas en el mes de enero, febrero, marzo, en fin, y para adelante por ferrocarril. Y esto fue una forma mucho más ágil de lo que anteriormente veníamos haciendo, que son negociaciones de contratos a mediano y largo plazo. Pero también el tiempo de respuesta no debe de ser tan sencillo, ¿no? Porque quizá eso de, ay, bueno, ahora traigan más gasolina o transporte más hidrocarburos, pues ¿cómo, no? O sea, ¿qué es lo que se necesita alrededor de eso también para poder responder? Hasta las famosas pipas, porque el tren no llega hasta la gasolinera. Bueno, ya vimos que no es sencillo para ninguno de los sectores, ¿no? No, no, la logística en el movimiento de gasolina no es tan fácil. En el caso de los ferrocarriles, nosotros no somos los propietarios de los carrotanques, que es donde se transporta, ¿no? Nosotros tenemos las locomotoras, tenemos la red ferroviaria, y lo que proponemos, lo que proveemos a nuestros clientes, es el movimiento o arrastre de un punto a otro punto. Hay que conseguir en los mercados internacionales los carrotanques, nosotros mismos lo podemos hacer en arrendamiento, por ejemplo, para ese suministro. Si necesitas un suministro extraordinario, pues tienes que salir al mercado internacional a buscar los carrotanques primero, y luego los clientes tienen que contactar directamente a las refinerías para pedir un mayor suministro momentáneo o por un tiempo determinado de combustible. Yo no puedo llegar y tocar la puerta de refinería y decir, póngame más, ¿verdad? Ni llegar a México y decir, me sobró mucha gasolina y ¿quién me la compra? Sí, no, nosotros no vendemos gasolina. Y justamente con ese tema de la logística, no es solamente el traer gasolina de Texas, sino que hay una enorme deficiencia de almacenamiento en México. Yo recuerdo que ustedes tenían un proyecto con otras empresas de hacer estaciones de almacenamiento de gasolina. ¿En qué estatus está esa idea? No solo de hacer, nosotros participamos en el Centro de México, en San Luis Potosí, la terminal del Centro de México, que es con WTC y con Huatco. Eso va en proceso. Hoy en día se está, no obstante que no hay ni un solo tanque terminado, ya se están moviendo ahí alrededor de 40 mil barriles en trasvase. O sea, el carro tanque a la pipa directamente. Sí, sí, sí. Y este año estamos terminando, yo creo que los dos primeros tanques de almacenamiento y ahí ya podremos mover 300 mil barriles. La finalidad de este terminal... ¿300 mil barriles por...? Por día, por día. La finalidad de este centro de almacenamiento va a ser un millón 200 mil barriles cuando esté terminado o puede crecer inclusive más si la demanda así lo indica. ¿Y cuándo estaría terminado? Estamos hablando de un proceso de alrededor de 3, 4 años. ¿Y no se aceleró con toda esta situación del desabasto? Bueno, lo que aceleramos es lo que de momento podíamos hacer, el trasvase. Sí. Poner mayores estaciones de trasvase, o sea, de pasear de carro tanque a pipas en otros sitios también para poderlo lograr. ¿Qué tiene que ver un poco con el crecimiento que tuvo el negocio para ustedes? Efectivamente. Con ese 20%. Sí. Quiero salirme un poco de la parte del sector energético porque ustedes también transportan otras cosas que son sectores muy importantes para la economía mexicana, ¿no? La parte de granos, la parte agro y también la parte automotriz. En ese sentido, ¿cómo ha ido el negocio en los primeros meses del año? Bien, afortunadamente bien. Los movimientos lo que vemos son normales. Hoy no tengo todavía, obviamente estamos en ese proceso todavía durante el primer cuarto, pero que es como lo medimos nosotros, pero vemos un movimiento importante en el tema de autos, un movimiento de granos también regularmente. Lo digo porque bajaron las compras de automotrices en el último mes. Bajaron las compras internas. Internas. El mercado interno. Nosotros movemos exportación mundialmente, ¿no? En automotriz y algo de importación de autos que se importan, pero es un volumen menor. Entonces, por eso quizá nosotros no estamos viendo esa diferencia en los movimientos que hacemos todavía. También se hablaba del tema de la inseguridad, ¿no? Había crecido o ha crecido, ya me dirá mejor usted, el año pasado la cantidad de robos a trenes. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Cuán grave es? ¿Cuán riesgoso? ¿Y cuáles son las zonas más conflictivas para robo de trenes? Bueno, en el caso de Kansas City, la verdad es que hemos sido afortunados de alguna forma que no nos ha pegado tan fuerte porque no hemos estado en la zona más conflictiva que ha sido el caso de la Sierra de Puebla y Veracruz. Nosotros sí vamos por Veracruz, pero por el lado de Jalapa. Entonces, ahí no hemos tenido esa problemática. Sí tenemos vandalismo, pero hemos hecho fuertes inversiones. Tenemos un C4 nosotros en Monterrey, desde donde estamos monitoreando la actividad de nuestros trenes, desde Nuevo Laredo hasta Lázaro Cárdenas. O sea, toda la red. Y este C4 nos da información al momento y coordinación con diferentes agentes de seguridad que tenemos en los diferentes puntos y una gran coordinación con las fuerzas federales. En el caso anterior, el Ejército, Policía Federal y en algunos casos policías estatales también. Eso nos ha ayudado a tener un índice para nosotros, en el caso de Kansas City, del 0.02% de incidencias. Que bueno, si tú eres el cliente y un vagón te lleva vacío, pues no es tan poquito. Pero en los volúmenes tan grandes que manejamos, la verdad es que tenemos un buen rating ahí. Y ahora con el tema de la Guardia Nacional, este nuevo formato de seguridad federal, ¿les parece adecuado? ¿Se han reunido con ellos? Sí, hemos tenido reuniones con la Secretaría de Seguridad Pública Federal y estamos coordinando los esfuerzos precisamente con ellos a manera de sumar los activos que tenemos. No solo los esfuerzos, sino los activos. En el caso del C4, toda esa información para tener mucho más inteligencia y poder prever. Nosotros somos más preventivos que reactivos. Y en ese tema de prevención un poco, ¿cómo atacar situaciones posibles, futuras, como lo que sucedió con la CENTE? O sea, ¿en dónde están esas cosas que se deben hacer justo para prevenir? Bueno, ahí yo diferenciaría, ¿no? Lo de la CENTE es un tema político, no es un tema de seguridad realmente, ¿no? Pero creo que se tiene que poder justo, poder establecer un diálogo preventivo de cómo reaccionar ante esas cosas. O cómo te apoya el gobierno. O cómo se apoyan, sí. La verdad es que tuvimos reacción de diferentes autoridades del gobierno estatal y federal. En el caso del gobierno federal hemos tenido una explicación muy amplia del tema y cómo han coordinado estas negociaciones. Con ese efecto de que ya tienen un camino establecido y no se prevé, ojalá, que a futuro vayamos a tener una incidencia tan larga. Pueden haber brotes, porque siempre nos ha habido. Esto no es de ahora, siempre lo ha habido. Pero no tan larga. Y creo que eso sería un gran, gran avance. Tenemos, decía un colega mío, tenemos un presidente muy petrolero, pero también tenemos un presidente muy ferroviario. Tiene este gran proyecto seccional que va a ser el Tren Maya. Me gustaría su opinión. Usted conoce muchísimo el negocio ferroviario en México. ¿Qué le parece el proyecto? ¿Le interesa a Kansas City este tipo de infraestructura para el sur del país? Yo creo que de manera conceptual es un buen proyecto. Yo platicaba que el ferrocarril actual surge con Don Porfirio, cuando no había casi nada de industria. Primero surge el ferrocarril y se va dando la industria, se van creciendo los centros de población a lo largo de las vías. Desde ese punto de vista yo veo que es una buena decisión que se haga en esa región del país donde hoy no hay nada prácticamente. Creo que también es un sistema ferroviario que a nosotros nos interesaría ver cómo viene, cómo se va a licitar y de ahí poder determinar. Hoy en día tendríamos que analizar cómo se va a licitar y cuál es el movimiento que pudiera tener para ver si Kansas pudiera participar. El Tren Madre es un proyecto dual, ¿no? Es pasajeros y carga. Sí. ¿Kansas City tiene experiencia en las dos? Bueno, tenemos experiencia, nuestro expertise es en carga. En carga. Nosotros, de hecho, nuestra concesión es para carga. ¿Pero en Estados Unidos? En Estados Unidos es carga y solamente en la coparticipación que tenemos en el ferrocarril del Canal de Panamá tenemos pasajeros. Ok. Ahí es el único lugar donde tenemos pasajeros. Nuestra especialidad realmente es la carga. Pero en este proyecto dual, con la concesión, se podría participar en la parte de carga. Sí, por eso mencionaba yo que hay que ver cómo viene el proceso, si se va a dividir o si va a ser los dos, carga y pasajero para el mismo operador. ¿Qué es importante un poco ahora para el sector en términos de conectividad? O sea, ¿en dónde están esos pequeños agujeros que todavía son necesarios en términos de vías? Bueno, yo creo que hay muchos factores que son necesarios, pero entendemos que no hay los presupuestos en todos lados y disponibles para ahí. Pero un factor fundamental es el libramiento ferroviario de Celaya. Ese es un proyecto que debe de terminarse, debe de concluirse, ojalá, ya muy pronto, porque eso le va a dar una gran conectividad a toda la región, no solo del Bajío, sino en general. Es un gran centro ferroviario ahí. Y ahí precisamente se hace un acongestionamiento de trenes y por eso ha sido zonas de vandalismo importante, porque los trenes tienen que bajar velocidad. ¿Y en qué estatus está ese libramiento ya? Bueno, se hizo una negociación con los dos concesionarios. En el caso nuestro todavía no se cierra esa negociación. Estamos en pláticas con la Secretaría de Comunicaciones para poderla concluir y poder nosotros concluir la parte que le falta al libramiento del lado del libramiento de Kansas, porque son prácticamente dos libramientos en uno. Uno es de Ferromex y otro es de Kansas, que esa es la gran importancia de este libramiento. Claro, porque sería la primera vez que cruzan exactamente las dos. Exacto. Y esto lo que permite es librar, no tener un cruce a nivel, que eso te reduce mucho la velocidad, no tener que atravesar por el centro de la ciudad de Celaya. En fin, hay muchos factores muy positivos en este libramiento. ¿Y cuál es el costo de esa obra? Bueno, nosotros teníamos estimado alrededor de ochenta y tantos a cien millones de dólares. De lo que le corresponde a ustedes. De lo que nos corresponde, habría que ver a la parte de nuestro competidor. Y eso es para concluir, no estoy tomando en cuenta lo que ya se ha invertido, que no conozco el presupuesto. Y de cara a la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio del TIMEC, ¿cómo vieron estas negociaciones? ¿De qué manera quedó la parte ferroviaria dentro de este juego, que es mucho evidentemente de logística entre los dos países? Bueno, una de las partes que nosotros más comentamos y buscamos que se lograra es acelerar los cruces fronterizos de mercancías. En el caso concreto del ferrocarril, pero de mercancías. Hemos logrado avances nosotros importantes con las tripulaciones internacionales que ya mencionábamos. Sí. Una caseta de revisión conjunta de autoridades mexicanas y norteamericanas en un solo lugar, en un mismo cuarto, revisando el cruce de trenes a través de los rayos. Una sola revisión. Una sola, lo cual te hace una gran eficiencia en los cruces del puente internacional. ¿Y cuánto aumentó la eficiencia entonces? Bueno, estamos nosotros viendo que con estas dos acciones simplemente te puede aumentar hasta en un 35% la capacidad del puente, sin poner un ladrillo, fíjate nada más. Es solo con papeles. Solo con acciones administrativas le aumentas la capacidad física de la infraestructura del puente internacional ferroviario. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Felicitaciones por todos los proyectos nuevos. Regina, muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos como cada semana en Milenio Negocios TV. Que tengan buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video.